El reflejo de tus changos Los que te llevan prendida Si el hermano que te escucha Anda lejos de este pago Le han de quemar sus mejillas Gota de sal y nostalgia Le han de quemar sus mejillas Gota de sal y nostalgia En tus versos llevas siempre Toda la raíz materna Porque vienes desde el vientre De la pacha santiagueña Porque vienes desde el vientre De la pacha santiagueña Hacemos la vida eterna Incasible es que te muera Mientras haya sangre joven Que camine por tus huellas Sentimiento de mi pueblo Para quemar chacarera Caminos te llevan lejos No conoces de frontera Son tus alas, melodías Enflumadas de ternura Son tus alas, melodías Enflumadas de ternura Despiertas con tu rasguido Al duende de los misterios Es el que rondan las peñas Danzando alegre y sin tiempo Es el que rondan las peñas Danzando alegre y sin tiempo El bombo es tu compañero Y marca el tiempo en tu vida Es un corazón latente Que te alegra si se agita Es un corazón latente Que te alegra si se agita Hacemos la vida eterna Imposible es que te muera Mientras haya sangre joven Que camine por tus huellas Sentimiento de mi pueblo Para quemar chacarera